¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Por talento, no beso para acá. Padre, dímelo. Dímelo padre. Yo no soy europeo, así que no beso para este lado. Bien, 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 bien. Esperando el satélite que va a caer. Oh sí, es cierto. Ya cayó. ¿Y dónde cayó? ¿Cuándo cayó? Gracias a Dios. Pero son diferentes partes, son diferentes partes. Sí, supuestamente llegaba uno a principio de octubre. Era en diferentes partes que va a caer. No, a más uno solo a la parte. Es por pedazos, es por pedazos. Supuestamente va a caer uno en Mao, creo. ¿En Mao? No, es Mao. Mentira, patrón. Pero es de Mao. Yo soy baradonera. Baradonera. Yo nunca he ido a Mao. Nunca he ido a Mao. Óyeme, no, en Dominicana ellos están esperando que caiga allá, porque tú sabes, para el negocio de... En Dominicana esperan de todo. No, porque tú sabes que están... Ellos están acabando con todo allá, un pedazo de eso que caiga lo cogen y lo venden. Sí, viste el discurso del presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, en la ONU. En la ONU, sí. Tremendo discurso. Él sabe hablar bonito. Él habla bonito. Él habla bonito. Él habla bonito. Él como orador el mejor que ha tenido el país en mucho tiempo. Ay, Balaguer. Bueno, no, no. El orador tremendo, el mejor. Hablando, hablando bonito. Él habla bonito. Después de Balaguer, sí. Gobernarlo por hablar, sí. Después de Balaguer, sí, como orador. No, no. Habla más bonito que Balaguer. No, Balaguer ha tenido buenos discursos. No, era más inteligente. No, era más inteligente Balaguer en su forma de expresarse. Pero como orador, su finura y su cosa. Es lo que estoy diciendo. Yo, yo he visto el presidente Balaguer hablando. Está más poder, no está. Acuérdate, en los tiempos Balaguer no jodían con computadora y eso. Sí, pero yo he visto el presidente Balaguer hablando en la ONU. Ciego, sin ver, un discurso de una hora. Hablando de la economía en la República Dominicana. ¿Está bien? Yo estoy diciendo que una cosa es de convencimiento, Balaguer ok, pero es... Balaguer es una eminencia. Yo dije eso. No, tengo atención, tengo mi defensa. Yo dije que Balaguer sí, como cerebro, mejor. Pero orador al momento entiende. Tiene más cariño, Leone. ¿Tú no ves Leone como convence cuando hay un problema? ¿Cómo convence Leone? No, lo convence a ustedes. A mí tampoco. A ustedes, a mí no. No, no, yo estoy hablando de problema en el país. Por ejemplo, el lío con Colombia, aquella de Ecuador, ¿tú entiendes? Sí, él sabe. Después, la gente de Honduras. No es cierto, es muy bueno en eso. Yo estoy hablando de ese sentido. No, no, convencerlo. Muy diplomático. Muy diplomático. Claro, claro. Y en cuanto a negociaciones es muy bueno. No, no convence ni a sus partidos. ¿Viste la caravana que hizo Danilo Medina? ¿Eh? Y este peleadita. La caravana que hizo Danilo Medina. ¿Qué se me nota? Lo devolvía por un callejóncito para que se viera mucha gente. Diacho, lo ha pasado. ¿Verdad? No, él tiene sus seguidores. ¿Quién? ¿Danilo? Claro que sí. No va. Danilo tiene, pero le hace falta la fuerza de la gente de Leonel. Mira, yo solamente sigo un solo partido en la República Dominicana, que no lo voy a decir. Ok. Se resuelve. Pero Danilo no va para parte. Yo no lo sigo a ninguno. No, le quedan una pelas, una pelas. Sí, pero yo no lo sigo a ninguno. No, yo sigo a un. Y el que sigue, casi nadie lo sigue. El PRI. No, no. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Bueno, oye. Tenemos competencia. Hay competencia. Hay competencia para el show. Después que el show Somos Latino VIP ganó ese galardón de durísimo. Estoy viendo una cámara ya. Sí, durísimo latín agua. Cuidado. Me llegó una información. ¿Cómo? Que van a abrir un show, igual que Somos Latino VIP. Igual no. Como igual, ¿no? Pero este va a ser en Japón. ¡Oh, en Japón! ¡En Japón! ¡En Japón! ¡En Japón abrir un show! Me llegó la información de que él va a poner un show. ¿Adivina cómo se va a llamar el show? Somos japones VIP. Somos japones VIP. Somos japones VIP. Sí. Así. Esa fue la información que me llegó. Y llegó los japones ya. ¿Eh? Llega hoy no es también. O sea, que no piensas de crecer. Entonces papito y él llega en el mismo vuelo. Quizás para uno de Santo Domingo no de Japón. Él me dijo. Por talento prepárate que para allá bajamos. Para Japón. Y para allá. ¿Y tú qué opinas te quedas o te vas? ¿Eh? Yo hablo japonés. Dime algo en japonés. Sotomoto. Toyota. Kawasaki. No es japonés. Kawasaki. Kawasaki. No, no. Mitsu Beach. Eso es japonés. No me convence. Bueno, señores. Mañana es la gran caminata. Primera caminata latina contra el cáncer. A partir de las 10 de la mañana. Empezando en las 165 y Adon. Ahí vamos a estar. Así que Somos Latino VIP. Ya dijo presente. No, vamos a estar todos ahí. ¿Ah? Vamos a estar todos. Claro. Todo el elenco de Somos Latino VIP va a estar ahí. Así que pueden ir para compartir con nosotros. Y esperemos que ustedes también digan presente mañana. Porque es una buena causa. Sí, señor. Claro que sí. Habló bonito ella, ¿viste? No, claro que sí. Le salió bien ahí. Esa morena. Está elegante la morena. Precioso. Está cruzada morena. No te cruces morena. Ahora sí, morena. ¿Fueno? Todos. 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 Hoy el japonés cantando ahí. Que nadie se acabe Que nadie se acabe Que nadie se acabe Quzel día de hoy. Yo trabajo Cebropa De 현재 lugar a Caribiz Nuevoños Hierro murió No te cruces y mas terminamos Espera para atrás, hay una, digo para que la vaya a hablar con un niño. Yo no voy a pasar esa vergüenza de nuevo, chiquitico y ella. ¿Y cuánto mide ella? Ella toca ahí nada más. Bueno, casi siete pies, casi siete pies. ¿Eh? Ya, Yari no gusta aquí. Oh, mira lo que está sentadito ya ahí. Tú ves lo que te digo, vamos a olvidar su computadora y eso. ¿Cómo se veía eso antes? Tenemos tres cámaras, hombre. Hasta tres cámaras. Oye, con compromiso tuyo, el padre. El sábado pasado se me olvidó, quiero darles la gracia y saludos a todos los compañeros de nosotros que formaron parte de Somos Latinos VIP, que también aportaron a este show durante dos años. Quiero darles la gracia y ellos saben que son. No, tú lo puedes mencionar. Yo no, yo no te lo puedo mencionar. Bueno, DJ Malo. Con mucho, ustedes te van a dar, te van a quedar gente, sigue. Sí, no, a JM también, a Solangi, muchas gracias a todos ustedes. Todavía falta más gente. Por la gente a Julia. Todavía falta más gente. También quiero... Te falta más White Kenton, te falta Martíbel. Claro que sí, para eso estás tú ahí, para que me ayudes. Te falta Lady Love, hay mucha gente que pasa por aquí. A todo el mundo, yo no quería decir nombre a todo el mundo. Gracias por su aporte en Somos Latinos VIP en casi dos años, casi tres años, ¿verdad? Y seguimos. Y seguimos. A pesar de todo, seguimos agradeciendo, como tú dices, agradeciendo a la gente. Ese apoyo que nos dan todos los sábados por aquí. Esa gente que nos siguen por YouTube, por Internet. Muchísimas gracias a todos ellos. Y gracias a ustedes, a este talento que yo me gasto. Y el talento que tengo por ahí también, ya llegó Diana. Ahí está Rosa también. Diana está Rosa también, está por ahí. Está la chica VIP. Está el número uno en la cámara. El patrón. Oye, el patrón número uno. Porque el patrón es parte del show, el show ganó también el número uno. Hay dos, hay dos, número uno, Rosy. Pero el patrón es que ha cogido las pelas. Número uno y número uno y medio. El patrón es que se ha cogido las pelas y le ha gustado que se prepara que en este fin de matemón, buenas pelas. Pero ya lo sabe. Así que ya lo saben, el show de hoy es cargado de muchas cosas interesantes, como dije antes. La sesión, a ver que vayan todas. Ahí está Rafael Figuereo también. Vino tempranito. Ten eso también. Ten eso. Ahí está. Lo vamos a tirar ya mismo. Así que Linare, si está listo, nos vamos con una pausa y volvemos en breve en Somos Latinos VIP. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!